Oficio de Lectura Martes de la Octava de Pascua 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 gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el rey de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, Dios de los ejércitos, es el rey de la gloria. Aleluya. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él me ha devuelto la vida. Aleluya. Salmo 65 Primera parte Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué terribles son tus obras. Por tu inmenso poder, tus enemigos se rinden. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme. A pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Sus ojos vigilan las naciones, para que no se subleven los rebeldes. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios. Haced resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Oh Dios, nos pusiste a prueba. Nos refinaste como refinan la plata. Nos empujaste a la trampa. Nos echaste a cuestas un fardo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, porque Él me ha devuelto la vida. Aleluya. Venid a escuchar. Os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Salmo 65 Segunda parte Entraré en tu casa con víctimas para cumplirte mis votos, los que pronunciaron mis labios y prometió mi boca en el peligro. Te ofreceré víctimas cebadas. Te quemaré carneros. Inmolaré bueyes y cabras. Fieles de Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Si hubiera tenido yo mala intención, el Señor no me habría escuchado, pero Dios me escuchó y atendió a mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid a escuchar. Os contaré lo que el Señor ha hecho conmigo. Aleluya. Versículo Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Aleluya. Para que nuestra fe y esperanza se centren en Dios. Aleluya. Primera lectura Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 21 Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De pronto, se oyó un estruendo que venía del cielo, como de un viento impetuoso, que embatió toda la casa donde estaban reunidos. Y aparecieron unas como lenguas de fuego, que se repartieron y posaron sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según les hacía expresarse el Espíritu. Vivían a la sazón en Jerusalén, judíos, hombres piadosos, que pertenecían a todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel estruendo, acudió un gran gentío, y todos quedaban atónitos al oírlos hablar cada uno en su propia lengua. Maravillados y llenos de estupor, exclamaban. Pero, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros los estamos oyendo hablar en nuestra lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, los que vivimos en Mesopotamia, Judea y Cappadocia, en el Ponto y en el Asia Proconsular, en Frigia y Panfilia, en Egipto y tierras de Libia Sirenaica, forasteros romanos, tanto judíos de raza como prosélitos, cretenses y árabes. Todos los estamos oyendo hablar en nuestras lenguas las grandezas de Dios. Perplejos y llenos de estupor, se preguntaban unos a otros, ¿pero qué es esto? Otros se burlaban y decían, ¡están llenos de mosto! Pedro, acompañado de los once, alzó entonces su voz y les dirigió este discurso. Judíos y moradores todos de Jerusalén, prestad atención a mis palabras y tenedlo bien entendido. No están estos ebrios de vino, como vosotros pensáis, pues son todavía las nueve de la mañana. Lo que estáis viendo es el cumplimiento de esta profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego, columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna aparecerá sangrienta, antes de que llegue el día del Señor, grande y terrible. Y cuantos invoquen el nombre del Señor, se salvarán. Responsorio. No hay bajo el cielo otro nombre, dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Aleluya. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salud. No hay bajo el cielo otro nombre, dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Aleluya. Segunda lectura. De las disertaciones de San Atanasio de Antioquía. Obispo. Después que Cristo se había mostrado a través de sus palabras y sus obras, como Dios verdadero y Señor del universo, decía a sus discípulos, a punto ya de subir a Jerusalén. Mirad, que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y a los sumos sacerdotes y a los escribas, para que lo azoten, hagan burla de él y lo crucifiquen. Esto que decía estaba de acuerdo con las predicciones de los profetas, que habían anunciado de antemano la muerte que había de padecer en Jerusalén. Las Sagradas Escrituras habían profetizado desde el principio la muerte de Cristo y todo lo que sufría antes de su muerte, como también lo que había de suceder con su cuerpo después de muerto. Con ello, predecían que este Dios, al que tales cosas acontecieron, era impasible e inmortal, y no podríamos tenerlo por Dios, si al contemplar la realidad de su encarnación, no descubriésemos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos, a saber, en su pasión y en su impasibilidad, como también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión, porque era el único modo como podía ser salvado el hombre. Cosas, todas estas, que sólo las conoce él, y aquellos a quienes él se las revela. Él, en efecto, conoce todo lo que atañe al Padre, de la misma manera que el Espíritu penetra la profundidad de los misterios divinos. El Mesías, pues, tenía que padecer, y su pasión era totalmente necesaria, como él mismo lo afirmó cuando calificó de hombres sin inteligencia y cortos de entendimiento a aquellos discípulos que ignoraban que el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Porque él, en verdad, vino para salvar a su pueblo, dejando aquella gloria que tenía junto al Padre, antes que el mundo existiese. Y esta salvación es aquella perfección que había de obtenerse por medio de la pasión, y que había de ser atribuida al que nos guiaba a la salvación, como nos enseña la carta a los hebreos, cuando dice, que él es el que nos guía a la salvación, perfeccionado por medio del sufrimiento. Y vemos, en cierto modo, como aquella gloria que poseía como unigénito, y a la que por nosotros había renunciado por un breve tiempo, le es restituida a través de la cruz, en la misma carne que había asumido. Dice en efecto San Juan, en su Evangelio, al explicar en qué consiste aquella agua que dijo el Salvador que brotaría como un torrente del seno del que crea en él. Esto lo dijo el Espíritu Santo, que habían de recibir los que a él se unieran por la fe, pues aún no había sido dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Aquí el evangelista identifica la gloria con la muerte en cruz. Por esto el Señor, en la oración que dirige al Padre antes de su pasión, le pide que lo glorifique con aquella gloria que tenía junto a él, antes que el mundo existiese. Responsorio Como quisiese Dios, por quién y para quién son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! El Mesías tenía que padecer para así entrar en su gloria. A él la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Te deum A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera toda la creación. Los ángeles todos, los cielos y todas las potestades te honran. Los querubines y serafines, te cantan sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Los cielos y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles, la multitud admirable de los profetas, el blanco ejército de los mártires. A ti la Iglesia Santa, extendida por toda la tierra, te proclama. Padre de inmensa majestad, Hijo único y verdadero, digno de adoración, Espíritu Santo defensor. Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. Tú eres el Hijo único del Padre. Tú, para liberar al hombre, aceptaste la condición humana, sin desdeñar el seno de la Virgen. Tú, rotas las cadenas de la muerte, abriste a los creyentes el reino del cielo. Tú te sientas a la derecha de Dios en la gloria del Padre. Creemos que un día has de venir como Juez. Te rogamos, pues, que vengas en ayuda de tus siervos, a quienes redimiste con tu preciosa sangre. Haz que en la gloria eterna nos asociemos a tus santos. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor y ensálzalo eternamente. Día tras día te bendecimos y alabamos tu nombre para siempre, por eternidad de eternidades. Dígnate, Señor, en este día, guardarnos del pecado. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. En ti, Señor, confié. No me veré defraudado para siempre. Oración final Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor Jesucristo tu Hijo, 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 Gracias por ver el video.